Ella llegó como un rayo de luz a mi vida Trajo esperanza y ternura a mi vida vacía Ella es la magia que tiene la llama encendida Ella es todo para mí, digan lo que digan Es mi libertad, tormenta y pasión Mi buena fortuna, es mi inspiración Ella es un poema, un verso de amor También mi equilibrio, mi fe y mi razón Solo, solo a su lado Quiero estar solo, solo con ella Y nada más, quiero estar a su lado Y vivir solo, solo por ella Solo, solo a su lado Yo quiero estar solo, solo con ella Y nada, nada más, quiero estar a su lado Y vivir solo, solo con ella Es una aventura Y nada más, quiero estar a su lado Y vivir solo, solo por ella Solo, solo a su lado Yo quiero estar solo, solo con ella Y nada más, estar a su lado Y vivir solo, solo por ella Solo, solo por ella Solo, solo a su lado Solo, solo a su lado Quiero estar solo, solo con ella Y nada más Es una aventura Es una aventura si escucho su voz Le trae alegría a mi corazón Solo, solo a su lado Quiero estar solo, solo con ella Y nada más Oscura estaba mi vida Y como rayo de luz Ella la vino a iluminar Solo, solo a su lado Quiero estar solo, solo con ella Y nada más La primera noche que la vi Ya sabía que era para mí Oye papá, mi sí Dile que la quiero Solo, solo a su lado Quiero estar solo, solo con ella Y nada más Mi buena fortuna, la pasión Y mi libertad Y yo solo, solo con ella Quiero estar solo, solo con ella Y nada más Es un poema, es un verso de amor Es mi equilibrio, mi fe y mi razón Solo, solo a su lado Quiero estar solo, solo con ella Y nada más Con ella aprendí lo que es amar Con ella es que me siento divino Y con la fuerza rica Solo a su lado quiero estar Solo con ella y nada más Solo con ella y nada más Díganlo que digan Con ella me voy a quedar Solo a su lado quiero estar Solo a su lado Solo con ella y nada más Porque estoy enamorado Solo con ella y nada más Solo con ella y nada más